El pez espada es una especie de pez que habita en los océanos de todo el mundo, prefiriendo los ambientes tropicales. Llega a medir hasta 4.5 metros de largo y pesar hasta 600 kilogramos. Es carnívoro y se alimenta de calamares, crustáceos, caballas y arenques. Sus depredadores naturales son las orcas y los tiburones, aunque el ser humano también juega un papel importante como amenaza debido a la pesca, la cual se considera un deporte. A pesar de esto no se encuentra en peligro de extinción y está catalogada esta especie como preocupación menor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!